Bueno, muy buenos días. Yo les pido mil disculpas por comenzar tarde esta audiencia, pero estábamos en nuestra reunión que terminó después de las 9. Les doy la bienvenida a esta audiencia número 31 del periodo de sesiones número 191 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Carlos Bernal. Soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo el honor de ser acompañado en esta mesa por dos comisionados más. La comisionada Gloria de Mís, el comisionado Aris Vulcán y por el relator para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palumo. Esta audiencia ha sido solicitada por diversas organizaciones sociales. No voy a leer los nombres porque son muchísimos. Y quería decirles que la distribución del tiempo será 30 minutos para la sociedad civil, 30 minutos para que la Comisión Interamericana haga sus comentarios, luego 27 minutos para la sociedad civil y al final haremos un cierre de tres minutos nosotros aquí en la comisión. Bueno, no quiero comenzar sin brevemente recordar en primer lugar que este año la comisión celebra sus 65 años, siempre teniendo a las víctimas como el centro de su trabajo, como su eje de trabajo. Y por otra parte que como relator para los derechos de las personas con discapacidad, esta audiencia tiene ciertos ajustes razonables para que esas personas se puedan conectar por las redes sociales y participar de alguna manera con nuestra conversación. Por tal razón, yo les voy a pedir a ustedes que cuando intervengan, digan quiénes son y qué organización representa, tanto en la primera intervención como en la segunda intervención. Y por último, también por piedad con nuestros intérpretes, les pido que abren despacio. ¿Vale? Entonces doy media hora para la sociedad civil. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente y comisionados. Mi nombre es Felipe Pino, soy abogado miembro de la ONG FIMA. Las organizaciones peticionales de esta audiencia, en su mayoría miembros de la Alianza Humedales Andinos, agradecemos a esta honorable comisión, esta convocatoria, que abordará un asunto de relevancia para su mandato y la vigencia de los derechos humanos en la región. Las amenazas y vulneraciones en el marco de la exploración y extracción de minerales vinculados a la transición energética global. Luego de una breve introducción sobre el contexto y encuadre de esta problemática, se escucharán testimonios de representantes de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, sobre los impactos que estas actividades están generando en sus territorios. Finalmente, se realizará un análisis jurídico de los elementos comunes de los casos expuestos para comprender la situación de los derechos humanos en nuestra región frente al despliegue de la agenda de los minerales críticos. Los efectos de la crisis planetaria ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia. La comunidad internacional, además de reaccionar tardíamente, ha centrado sus esfuerzos hacia la mitigación de gases de efecto invernadero. Ejemplo de aquello es lo expresado en el Balance Global del Acuerdo de París, acordado en la COP28, el cual reconoce la necesidad de reducir en un 60% las emisiones al año 2030, proponiendo para ello triplicar la capacidad mundial en energías renovables y un rápido despliegue de vehículos de emisión cero. La transición energética se posiciona, entonces, como la principal estrategia de gestión de la crisis planetaria, pero sus medidas concretas todavía se limitan a un recambio tecnológico. Dicho enfoque implica una sobresimplificación, que desconoce la complejidad de las causas de la crisis y las implicancias geopolíticas de los recursos energéticos. De hecho, a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa. Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática, el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso. En Latinoamérica y el Caribe, esta dimensión de justicia no está dada. Los gobiernos de la región ven en la transición energética una oportunidad para fortalecer sus economías, pero intentan atraer inversión mediante el debilitamiento de la regulación ambiental y limitando la participación de las comunidades. Ello es aprovechado por empresas nacionales y transnacionales para viabilizar megaproyectos con alto impacto territorial. A mediados de la década que determinará la efectividad de nuestra acción climática, nos enfrentamos a un dilema impostergable. Las comunidades más afectadas por la crisis climática hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región. Así, la transición energética justa, más que un imperativo ético, se convierte en la única alternativa plausible para generar un mínimo de paz social y certidumbre en nuestra región. Los conflictos de la extracción de litio y de otros minerales críticos son quizás el caso más ilustrativo de esta tensión. A continuación, le doy la palabra a mi compañera argentina que profundizará en las implicancias de este caso. Muchas gracias por su atención. Soy Pia Marquegiani, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Quisiera iniciar explicando que los minerales de la transición son aquellos necesarios para el desarrollo de las tecnologías como paneles solares, molinos eólicos, y especialmente sirven para las baterías que permiten almacenar energías renovables y así como baterías para la electromovilidad. Constituyen eslabones indispensables de la transición energética. Y por eso han entrado en el centro de la discusión global. Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones hasta se podría llegar a multiplicar por cuatro para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad de este crecimiento de demanda. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee con un mínimo de procesamiento el 40% del cobre y el 35% del litio a nivel global. Además existen en la región recursos potenciales de grafito, níquel, estaño, manganeso, tierras raras, para nombrar algunos. Muchos de estos minerales se encuentran en biomas o ecosistemas estratégicos como la Amazonía o los humedales andinos, que paradójicamente aportan a la adaptación y a la mitigación al cambio climático. La conectividad ecológica Andes y Amazonía brinda contribuciones claves para el sostenimiento de la vida a nivel global. Poseen equilibrios frágiles y son fuente de vida de comunidades indígenas reconocidas como guardianas de la naturaleza. Las comunidades indígenas a nivel global albergan en sus territorios más de la mitad de los minerales para la transición energética. En la región sucede lo mismo. El gran interés alrededor de estos minerales se refleja también en una enorme disputa geopolítica para lograr su control. Países de Norteamérica, Europa y Asia dictaron sus regulaciones para aprovechar los minerales y asegurar su suministro. Organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial o el G20 desarrollaron sus políticas para asegurar el financiamiento con salvaguardas en su aprovechamiento. El tema se tornó tan importante que el propio Secretario General de Naciones Unidas dictó una serie de principios rectores para asegurar la justicia, la equidad y la sustentabilidad de la transición energética a nivel global. El primero de estos principios refiere a la centralidad de los derechos humanos en las cadenas de valor. El segundo, a la integralidad del planeta, de la biodiversidad y el ambiente. En el ámbito de los derechos humanos, las leyes de debida diligencia en la cadena de valor son los elementos novedosos, pero requieren la atención de organismos de derechos humanos como esta comisión, para asegurar que estas iniciativas no sean implementadas únicamente mediante sellos o certificaciones de carácter voluntario, empresarial, sin monitoreo estatal y mecanismos de reclamo, y pasando por sobre el rol del Estado como garante de los derechos humanos. Entonces, mientras que a nivel global se pone foco en estos minerales como solución a la transición energética, en la región surgen grandes interrogantes sobre si este modelo de transición podrá traer beneficios para la región y si especialmente estos minerales podrán contribuir a una transición energética propia en una región que hoy tiene mínima posibilidad de transformarnos. Pero fundamentalmente abre preguntas sobre el acatamiento y el cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, le daremos la palabra a relatos en primera persona de lo que sucede en distintos territorios, combinando experiencias de extracción que comenzaron hace 30 años con otras en donde todavía no se extrae, pero se afectan a los derechos humanos en la forma en que se planean desarrollar. Le daré la palabra a mi compañero de Colombia. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Soy Juan Sebastián Anaya, asesor de incidencia de la Fundación GAI Amazonas Colombia. Para los pueblos indígenas de la Amazonía Oriental colombiana, el territorio es uno solo. Es indivisible expresión de relaciones espirituales, sociales, culturales y no es posible disociarlo de lo que llamamos subsuelo, de los minerales, de los ríos o de los demás elementos vivos que lo componen. Tampoco obedece a fronteras nacionales o linderos definidos en función de los derechos de propiedad occidentales. Consecuentemente, como ha indicado la Comisión Interamericana, para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente. Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación. En el departamento de Guainía, la minería de tungsteno y de coltán, compuesto por los elementos hierro, manganeso, niobio, oxígeno y tantalio, tiene unas dimensiones preocupantes y no es reciente. A pesar de que se han decomisado decenas de toneladas, hay estimaciones que indican que se han exportado hasta 200 toneladas solo en un año. Desde 2009, hay noticia de minas de extracción de ambos minerales que operaban hasta con 600 personas, de las cuales el 80% eran indígenas. El Cerro Tigre, en las riberas del Río Inírida y al interior de la Reserva Nacional Natural Puinahuay y del Resguardo Indígena Cuenca Media y Alta del Río Inírida, ha sido por más de una década un epicentro de extracción de estos minerales y de oro. Se trata de un territorio habitado y gestionado por 17 comunidades de los pueblos Curripaco, Puinave, Cubeos y Sicuani. El instrumento de plan de vida del resguardo denomina este cerro como un sitio sagrado. Denuncia el otorgamiento de títulos mineros dentro del territorio de propiedad colectiva e identifica a la minería como fuente de conflictos con resguardos colindantes. En este contexto, resaltamos dos elementos adicionales. En primer lugar, es necesario tener en consideración que la actividad minera es ajena a los sistemas de conocimiento y al ordenamiento dado por la ley de origen a la gran mayoría de pueblos indígenas amazónicos. Minerales como el cobre y otros son elementos del territorio con propiedades curativas necesarios para mantener su equilibrio, el de los seres del agua y la tierra que lo componen y la salud humana. En segundo lugar, que cualquier propuesta para descarbonizar la matriz energética y que implique a los territorios indígenas amazónicos debe ser producto de un diálogo intercultural coordinado entre gobiernos indígenas mediante sus autoridades tradicionales y gobiernos no indígenas. Si bien la formalización del funcionamiento de los territorios indígenas como entidades territoriales con autonomía política, fiscal y administrativa es un proceso de encurso de rango constitucional y legal en Colombia, la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas amazónicos de todo el bioma debe ser un punto de partida para dialogar sobre la transición energética. Gracias por su atención. Doy la palabra a mi compañero de Bolivia. Muy buenos días, señores comisionados. Soy Oscar Campanini del Centro de Documentación e Información Bolivia. Para comprender mejor las vulneraciones a derechos humanos ligadas a la extracción del litio, deseo hacer una precisión importante. El litio se extrae del agua salada debajo de los salares. Para ese propósito se deben sacar decenas de millones de metros cúbicos de agua salada y dulce. Los salares en el denominado triángulo del litio se encuentran en zonas desérticas en las que la vida es posible solo gracias a agua subterránea fósil. Por esta razón, extraer volúmenes tan grandes de agua salada o dulce para separar el litio tendrán drásticos impactos sobre las fuentes de agua tanto en calidad como en cantidad. y por ende pondrán en peligro la existencia de esos ecosistemas, de los animales, plantas y de las personas que viven en ellos. Ya entrando a detallar la situación de Bolivia, se tienen identificados recursos por 21 millones de toneladas de litio en el salar más grande del mundo, el salar de Uyuni en Bolivia. Sin embargo, se tienen otros 26 salares ya reservados por norma para la explotación del litio. Actualmente, existe un proyecto de participación exclusiva del Estado donde se invirtió más de mil millones de dólares de recursos del pueblo boliviano en más de 11 años. Proyecto que el gobierno publicita como la solución a los problemas de Bolivia y que incluso comisionados de la CIDH llegaron a visitar el 2019 cuando realizaron su sesión de audiencias en Sucre. Este proyecto recién arrancó este año con una planta a un 20% de su capacidad con problemas de corrupción que están obligando a firmar contratos para nuevas plantas con empresas chinas y rusas y en proyección empresas transnacionales de todos los continentes. Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción del litio recién este año, ya desde hace 12 años el propio Estado boliviano viene vulnerando derechos. Se han realizado dos denominadas consultas públicas el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas originarias con tierras colectivas tituladas. Consultas elaboradas sin información precisa a pesar de que ésta existía y sin responder a las preguntas y preocupaciones de quienes participaron en ella. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de agua en sus vertientes y pozos. Desde el 2023 se ha firmado convenios y se han iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas sin consulta alguna con las comunidades afectadas y este 2024 se ha sacado una segunda convocatoria internacional para otros cuatro salares salar en Pexa Capina Cañapa Chihuahua otra vez sin ningún proceso de consulta. Muchas gracias. Doy la palabra a mi compañera de Chile. Muy buenos días señores comisionados Callagia Aguacina Acale y Tizandón originaria del pueblo milenario atacameño Licanantay integrante de la comunidad atacameña de Coyo una de las 24 comunidades que habitan el salar de Atacama de Chile estamos presentes familias valientes que hemos logrado domesticar el desierto más árido del mundo y desde nuestra cosmovisión atacameña el agua y la madre tierra son la base espiritual de decisiones colectivas donde nosotros aplicamos el buen vivir en armonía con la naturaleza desde hace 30 años cuando el estado de Chile comenzó a trabajar el agua y la tierra vimos y vemos los impactos en la cuenca del salar de Atacama como vegas humedales salares secos como el de Punta Negra ríos bajando su caudal lagunas reduciendo su nivel de agua incluso fauna nativa ahogándose en las piscinas de evaporación del litio estos impactos responden a una sobreexplotación de los diferentes tipos de agua ignorando sus ciclos sus usos sometiendo a nuestro abuelo salar a un desequilibrio lo que está pasando en nuestro territorio es por los incumplimientos de las obligaciones del estado chileno que a través de Corfo están vulnerando nuestros derechos en pos de extraer más litio que es agua salada además donde no llega el estado llega el privado ofreciendo solucionar los servicios básicos como la salud la educación el agua potable la energía como moneda de cambio por el territorio empresas como SQM Codelco Alvemarle a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora agua en nuestro abuelo salar esta sobreexplotación de los acuíferos se legitima a través de consultas indígenas implementadas con mínima regulación falta de pertinencia y mala fe los principales problemas se relacionan con la magnitud de los procesos la igualdad de condiciones el acceso a la información en los procesos de consulta indígena se nos imponen tiempos que no coinciden con el tiempo del pueblo atacameño se acumulan diferentes temas en una sola consulta no existe igualdad de condiciones y se suele dar una dinámica de alianza entre el estado brindando el apoyo al privado quienes intentan cubrir necesidades familiares a través de un soborno disfrazado de relacionamiento comunitario donde nadie establece límites a la ética profesional la estrategia nacional del litio es un claro ejemplo de esto que se intenta asegurar la producción de 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como salares sin haberse llevado adelante procesos de consultas con comunidades indígenas sin transparencia adecuada sin considerar a quienes habitamos en el salar eligiendo arbitrariamente que salares proteger sin entender que existe una interconexión entre las aguas para finalizar solo indicar lo que para el mundo occidental son recursos en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tiene la espiritualidad del pueblo con importancia para el pueblo global tenemos una ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos son la clave para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestro salar y también nuestros derechos a modo de reflexión solo quiero recordar que el litio no es renovable por lo que no es sustentable y la solución está en la naturaleza gracias muchas gracias mi nombre es Verónica Agostiza soy activista en la asamblea Pucará pueblos catamarqueños en resistencia y autodeterminación en Argentina estamos viviendo una situación dramática de retroceso y reforma acelerada del marco jurídico con particular énfasis en los derechos colectivos de pueblos indígenas el ambiente y género con un aumento de la criminalización a quien tiene una mirada distinta este retroceso se alinea a una política de negacionismo climático y de derechos humanos estas reformas se justifican en la atracción de grandes inversiones y la provincia de Catamarca de donde vengo es uno de los ejemplos desde 1997 las empresas transnacionales extraen litio del salar del hombre muerto un sensible humedal de altura debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada las empresas con el aval del estado ya han generado un daño ambiental irreversible secaron la vega del río Trapiche es decir más de 5 kilómetros de río ha muerto sin embargo secarnos un río no los detuvo que aquí lo voy a exhibir y también tenemos una fotografía si la pueden presentar en el año 2018 el contexto del boom del litio la misma empresa que secó el río hizo su expansión triplicó la producción mientras tanto se instalaron en el mismo humedal otras siete empresas más sin ningún tipo de evaluación que mida cuál es el impacto de todos los proyectos funcionando a la vez esto significa que de los 60 proyectos de litio argentina hay 10 que están en un mismo humedal en este escenario la comunidad originaria atacameños del altiplano junto a la asamblea Pucará iniciamos hace 5 años reclamos administrativos pero fueron desoídos por el estado mientras los defensores ambientales sufrieron represalias criminalización violencia institucional y amenazas en agosto de 2021 el cacique román guiteán en representación de la comunidad indígena presentó una acción legal de amparo colectivo sin embargo la primera respuesta de la justicia llegó después de dos años y medio de proceso en marzo de 2024 la corte de justicia de catamarca reconoció el daño sobre el río trapiche y también la posibilidad de un daño sobre el río los patos que es donde se están instalando las nuevas 10 empresas los jueces ordenaron la realización de una evaluación de impacto acumulativo e integral y le ordenaron al estado que no emita nuevas autorizaciones también reconocieron que no se brindó información adecuada y no se garantizó la participación de la comunidad quiero destacar que los jueces de catamarca en todos estos años no escucharon la voz de la comunidad no fueron al salar a ver por sus medios qué significa la muerte de un río qué significa que un lugar sagrado que da origen a la vida ahora lo quieran convertir en una planta industrial esto no es un cambio climático esto es el colapso no alcanza con hablar de transición esta debe incluir justicia social y justicia ecológica esto no es desarrollo para los pueblos es profundización de la desigualdad preexistente es ausencia de escucha de los tiempos de la naturaleza y es negacionismo de los límites planetarios gracias por la escucha le doy la palabra a mi compañera de Argentina bueno buenos días a todos mi nombre es Verónica Chávez soy integrante de la comunidad santuario de Tres Pozos una de las 38 comunidades originarias que vivimos en la cuenca de Salinas Grande y la Buenaguayetayoc en la provincia de Salta y Jujuy nuestro territorio tiene una identidad milenaria de nuestros pasados nuestros abuelos tatarajabuelos ahora nosotros los cuidamos como lo cuidaron ellos que nos dejaron un territorio sano en este territorio nuestros abuelos vivían de sus ganados artesanía extracción de sal cultivo como lo seguimos haciendo hasta hoy como la cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayetayoc es tan bonita hoy es visitada por el mundo entero trabajamos con el turismo que disfrutan de nuestras artesanías de nuestros paisajes las coplas las comidas y de toda nuestra cultura nosotros vivíamos tranquilos y libres hasta ahora pero hace 14 años empezaron a llegar empresas multinacionales interesadas en el litio dejamos muchas cosas de lado para defender nuestro territorio porque entraron a nuestra casa grande sin pedirnos permiso desde entonces llevamos una lucha muy intensa porque vulneraron todos nuestros derechos empezamos a organizarnos para defendernos hemos buscado abogados geólogos técnicos para saber de qué se trata este mineral después hicimos un reglamento entre todos porque se trataba del tema de agua y el agua no tiene frontera también elaboramos un cachillupe que es un protocolo para que nos consulten antes de armar cualquier proyecto en nuestro territorio el protocolo ha sido presentado ante las autoridades provinciales y nacionales y reconocido por el defensor del pueblo de la nación pero en las provincias nunca se aplicó lo que estamos viviendo ahora con las empresas y el gobierno en nuestro territorio es que nos están dividiendo nosotros preocupado la la consecuencia de la extracción de litio en la zona con poca agua somos seres humanos tenemos que tener un ambiente sano como cualquier ciudadano del mundo lo que estamos defendiendo es nuestra vida los de las plantas animales domésticos y silvestres las vicuñas las llamas etcétera la vida de nuestros ancestros laguna salina apu que son parte de nuestra familia que estamos en peligro todos nosotros necesitamos agua para vivir agua limpia y un territorio sano nosotros estamos conscientemente de que esto no es un trabajo haya futuro esto es pan para hoy hambre para mañana y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral gracias paso la palabra a mi compañera Lili los testimonios presentados ilustran un complejo cuadro de riesgos y afectaciones a los derechos humanos que se repite en varios territorios de la región la creciente demanda mundial de minerales para la transición su abundante presencia en la región más peligrosa para la defensa ambiental y el hecho de que se encuentra mayoritariamente en territorios indígenas agravan la situación ya muy problemática de derechos humanos del continente en este contexto evidenciamos al menos tres elementos transversales las afectaciones al derecho al agua a un ambiente sano y los impactos agravados a los pueblos indígenas y comunidades locales frente al derecho al agua por sus características estos proyectos de minería de transición afectan de manera grave los sistemas hídricos y no están contemplando los impactos reales y acumulativos a las cuencas a la biodiversidad y al clima en cuanto al derecho a un ambiente sano la urgencia por la extracción de estos minerales se acompaña de la modificación regresiva y la flexibilización de leyes ambientales y derechos de los pueblos indígenas argentina por ejemplo desarrolló un régimen de incentivos para grandes inversiones que busca promover entre otras cosas megaproyectos mineros vinculados al cobre y al litio por su parte Bolivia desde el 2015 ha aprobado normas para flexibilizar los mecanismos de control ambiental y legitimar el control del estado sobre tierras indígenas adicionalmente existe una deficiente implementación de la normativa de gestión ambiental existente que se traduce en la ausencia de evaluaciones exhaustivas e independientes basados en los mejores datos científicos disponibles sobre la real necesidad de minerales críticos y las alternativas a su extracción el avance de proyectos contradice los derechos de acceso a la información participación ciudadana y acceso a la justicia y no presta atención a la situación de defensores ambientales existe una falta de respuesta en un plazo razonable de las acciones administrativas o judiciales interpuestas por las comunidades afectadas por estos proyectos la administración de justicia es incapaz de responder los reclamos cautelares para evitar daños irreparables y son incapaces también de otorgar justicia material a sus reclamantes además en los escenarios en los que los impactos son irreversibles no se están contemplando planes de remediación ambiental o mecanismos de reparación por daños que incluyan la rendición de cuentas para las empresas finalmente la ausencia de justicia aumenta los conflictos ambientales y en respuesta los defensores son objeto de agresiones y criminalización frente a las afectaciones agravadas a los pueblos indígenas la extracción minera es ajena a sistemas de conocimiento y leyes de origen de muchos de los territorios de los pueblos indígenas donde se desarrollan al desconocer las formas de gobierno y gestión territorial propia la escala y el nivel de impactos en los ecosistemas provocados por estos proyectos puede ser incompatible con las formas de vida y pueden desconocer el derecho a la autodeterminación además se traslapan con otras problemáticas de actividades extractivas en sus territorios complejizando aún más los contextos territoriales señores comisionados y comisionadas la región ha experimentado por décadas impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles es indispensable que las nuevas formas de producción de energía transiten este legado de abusos por lo mismo solicitamos a la comisión urgir a los estados a crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales climáticos o ecosistémicos abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas priorizando la inversión en proyectos de minería para la transición energética respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano considerando los impactos sinérgicos acumulativos a propiedad y climáticos e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales fortalecer sus sistemas de administración de justicia considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas a las personas y las comunidades apreciados comisionadas y comisionados el cumplimiento de las recomendaciones presentadas requiere el acompañamiento por parte de la CIDH y su adaptación a las necesidades de monitoreo y supervisión de los derechos humanos que la crisis climática y la respuesta y su respuesta está demandando para ello recomendamos específicamente a la CIDH considerar las afectaciones a los derechos humanos derivadas del cambio climático y su respuesta como asuntos que permiten desarrollar el orden público interamericano y en consecuencia que las peticiones y casos contenciosos que aleguen violaciones vinculadas a la minería de transición puedan ser objeto de priorización de conformidad con la resolución 423 y que desarrollen criterios de gravedad y urgencia compatibles con la problemática para la evaluación de solicitudes de medidas cautelares incorporar un análisis de los impactos de la minería de la transición en los informes de país en el capítulo 4a del informe anual y en los informes anuales de sus relatorías especiales elaborar un informe temático sobre los impactos de la minería de transición en los derechos humanos incorporar a sus visitas de trabajo la documentación y escrutinio de los impactos de la extracción de estos minerales muchas gracias por la atención y atentos a escuchar sus observaciones y preguntas muchas gracias por estas informaciones tan útiles que nos hacen llegar en esta audiencia ahora quisiera dar la palabra a mis dos colegas comisionados y al relator redesca no sé quién quiere disparar primero Arif primero los comisionados Arif please you're being very kind thank you thank you very much I thank the delegations of civil society for the presentations made I think I think in what has been presented you have presented a very alarming situation and that situation is not only with respect to local communities but also the environment in that context in your efforts of advocacy in your efforts of documenting I'm very interested in terms of the risks to yourself to your life to those who defend rights of indigenous and Afro descendant communities who defend the different aspects of the preservation of our existence nature I want to know what what are the the different risks what are the next to the risks the challenges that you face in terms of either communicating or reporting to the state or communicating with these enterprises that are within the communities I would also like to know is there I think somebody mentioned that there was a protocol for interaction with local community but that was never implemented I want to know is there a framework or a structure that you can use in terms of communication communicating is there anything in terms that brings us close to FPIC a situation of free prior and informed consultation and consent when it comes to these matters thank thank you commissioner and I wanted to thank very much members of civil society who have requested this hearing and for this very coherent and thorough amount of information about the common commonalities and the problems you face around extractivism and its impacts on the environment obviously the inter-American system has very clear and established standards around much of what much of the deficits you've talked about very clear standards around free prior and informed consent very clear standards around indigenous people's rights and I want to stress indigenous people's rights even when they're not formally recognized in state structures so that even in the absence of titles states can't go governments can't proceed with any kind of whether it's so-called developmental or extractivist or whatever they can't proceed without these projects without the involvement consultation etc. of communities so what you've described are obviously deficits and violations that are clear at the international level and there are obviously comments and recommendations that the commission can make based on these very clear standards and I will come back at one point to ask you specifically if you have specific recommendations in terms of interventions by the commission but what I'm wondering since many of much of what you're all facing in Bolivia in Chile in Argentina Colombia much of this you are on the front lines what I haven't heard of about much and what I'm wondering about as to critical strategies to address this are one regulations the regulatory framework so I'm assuming that in all of these areas all of these countries there are robust environmental protections or certainly procedures under the law I mean even you know there must be even basic standards around environmental and social impact assessments prior to projects I mean this is 2024 and most countries do have a framework do those frameworks do those legal frameworks provide any avenues for communities to ensure accountability so and any of those requirements for environmental and social impact assessments which will consider not only the impacts on the ecosystems but also upon indigenous peoples and local communities resident there will have to involve them will have to require their consultation and participation and of course normally those things are required before permits are given so is this an avenue I mean I know I'm not saying anything that is unknown to you but I'm just wondering because on the front line you need to approach these domestic processes first are those avenues that are currently being used are those avenues that can be used if not what are the obstacles and what are what kinds of specific actions do you think the commission can play in that I don't want to say struggle because that sounds very you know airy fairy but what kind of assistance can the commission provide when you are undertaking those processes right and the other thing I was wondering is about benefit sharing so of course all of this is going on because of it's so lucrative and where this is occurring what processes in all of the places you've mentioned Argentina Colombia Bolivia Chile what does what do the laws see about benefit sharing and has any of that materialized for you but very I'll stop there but I really would like you to speak about how you are able to access any domestic processes legislation regulation around impact assessments and whether that's an avenue for corolling some of this abuse thank you Mr. Chair muchas gracias comisionado vulcán ahora quisiera dar la palabra al relator especial revesca javier palun muchas gracias presidente saludo a la comisionada de mesa el comisionado vulcán y felicito a las organizaciones que han solicitado esta audiencia y darnos la oportunidad de profundizar en este en esta temática que como ha dicho hace un momento el comisionado vulcán no es ajena al trabajo de la comisión interamericana de derechos humanos el cambio climático la protección del medio ambiente son desafíos críticos de la región por eso esta relatoria especial que es la redesca la relatoria especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales tiene un plan de trabajo 2024 2026 que tiene cuatro prioridades y una de esas prioridades es la temática de la emergencia climática y la protección del medio ambiente y dentro de sus sub ítems está el tema transición energética que incluye el extractivismo vinculado a los minerales de la transición la redesca no sólo ha enfatizado que el cambio climático pone en riesgo el equilibrio ecológico sino también los derechos humanos y en particular esta comisión interamericana de derechos humanos desde antes que yo llegara a esta posición en el año 2021 aprobó una resolución específica que es la resolución 3 barra 2021 sobre emergencia climática que aborda específicamente desde una perspectiva de construcción de estándares del soft flow la temática que ustedes han presentado en esta audiencia además la redes que ha instado a los estados a través de pronunciamientos públicos a adoptar medidas concretas hacia una transición energética sostenible basada en justicia social y en la equidad alejándose de los combustibles fósiles y expresando que esta transición debe garantizar derechos laborales sindicales cumplir con obligaciones de derechos humanos prevenir conflictos asociados a una planificación insuficiente y ha hecho referencia específica a la necesidad de evaluaciones adecuadas de impactos socioeconómicos y ambientales la necesidad de un diálogo social amplio y una consideración especial a las comunidades afectadas especialmente pueblos indígenas comunidades afrodescendientes comunidades locales rurales comunidades que se encuentran en la primera línea yo voy a hacer una observación que me parece que es interesante para alimentar el diálogo y dos o tres preguntas y voy a terminar con una información la primera va a ser una observación que quiero un poco poder profundizar porque como a varias de las personas que están aquí solicitando esta audiencia les conozco sé que es algo que seguramente no es que esté ausente en el planteo pero me gustaría que pudieran profundizar así el calentamiento global es un dato científico la transición energética es necesaria y los minerales de la transición son indispensables para la transición energética la solicitud en algunos casos me parece que ha generalizado un poco estos impactos negativos de la minería y en esta generalización quizá haya omitido casos siguiendo la pregunta y el comentario del comisionado Vulcan quizá se omitieron casos donde la regulación y la consulta previa sí han permitido un desarrollo menos invasivo o más respetuoso de los derechos humanos entonces me gustaría conocer si han logrado identificar en este levantamiento de información estos casos en donde existen marcos regulatorios adecuados prácticas institucionales adecuadas para digamos abordar esto desde una perspectiva no sólo alarmista que obviamente en nuestra labor de monitoreo también hemos documentado las violaciones de derechos humanos que ustedes han puesto sobre la mesa y nos constan pero también tratar de incorporar un enfoque constructivo sobre todo teniendo en cuenta de que existen estudios recientes que destacan que la minería puede generar impactos diferenciados según la gobernanza local y la tecnología empleada eso es hay literatura científica sobre eso entonces la generalización creo que sería interesante profundizarla desde el punto de vista de desagregar un poco las situaciones también me parece que sería interesante poder contextualizar un poco más cómo esos datos específicos que ustedes nos han presentado se traducen en violaciones de derechos humanos en los diferentes países sobre todo teniendo en cuenta diferentes niveles de regulación relacionar la existencia de diferentes niveles de regulación y diferentes formas de gobernanza local y impactos en derechos humanos entonces la pregunta va a ser cómo se puede armonizar de alguna forma una extracción responsable de minerales con las necesidades urgentes de la transición energética sin agravar violaciones de derechos humanos y bueno en el caso que existan ejemplos positivos que nos lo puedan proporcionar después hay otra pregunta que se vincula con una de las peticiones que ustedes han realizado que está vinculada a la elaboración de un informe en ese caso mi pregunta es la siguiente teniendo en cuenta el proceso de opinión consultiva ante la corte interamericana de derechos humanos teniendo en cuenta además que la comisión interamericana de derechos humanos y su relatoría especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales han avanzado con resoluciones específicas generando estándares y que es un tema que se ha abordado específicamente ya en visitas en loco informes país y en el informe anual de la redesca si no les parece apropiado esperar a la corte en el desarrollo de estándares interamericanos que son inminentes y que obviamente van a abordar aspectos vinculados a transición energética porque es una opinión consultiva a la corte se le están pidiendo muchísimas cosas pero dentro de las cosas que se le están pidiendo estos temas están claramente enmarcados en emergencia climática y derechos humanos entonces hay muy altas probabilidades de que la corte diga cosas establezca estándares entonces en este sentido les planteo que nos compartan informaciones acerca del sentido de oportunidad de este pedido de hacer un informe cuando estamos esperando en meses una opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos por último las informaciones les quería contar de que la redesca está desarrollando una estrategia de abordar en forma yo le llamo monográfica temáticas en contextos geográficos específicos eso nos está llevando en las próximas semanas hacer una visita de trabajo a Brasil pero no a Brasil sino específicamente a Río Grande do Sul para abordar las temáticas asociadas a la tragedia ambiental en Río Grande do Sul obviamente enmarcada en lo que es emergencia climática luego vamos a estar haciendo una visita a Bolivia para abordar específicamente otra tragedia que es la tragedia de los incendios en Bolivia eso lo vamos a hacer también este año y en el futuro pensamos seguir desarrollando este tipo de acciones para tratar de abordar específicamente otras temáticas claves dentro de las cuales se encuentra se encuentra la transición energética no necesariamente la temática de los minerales críticos la extracción de minerales críticos de la transición puede ser también el desarrollo de grandes obras de infraestructura con alto impacto en las comunidades hidroeléctricas parques eólicos etcétera aún no está decidido así que en ese sentido me gustaría conocer en el caso que ustedes tengan una opinión consensuada al respecto cuáles les parecen que pueden ser las regiones específicas a incorporar en el marco de una agenda de visitas para el año que viene este año ya no va a ser posible vamos a estar con el tema tragedias ambientales incendios bolivias inundaciones en brasil en río grande del sur y por último en relación a otro comentario que hicieron sobre los criterios de priorización de casos les cuento que es algo que ya estamos haciendo desde julio de este año tenemos un evento previsto para el viernes de la semana que viene donde vamos a estar junto con el secretario ejecutivo adjunto de peticiones y casos presentando los avances del trabajo de la secretaría ejecutiva y de la relatoria especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales la redesca en lo que es priorización de casos vinculados a las cuatro estrategias prioritarias de nuestro plan de trabajo 2024-2026 y como les acabo de decir una de las estrategias es emergencia climática una de las cuatro entonces estamos trabajando efectivamente en la identificación de esos casos sobre todo en la perspectiva de elaborar informes de fondo en la relatoría en estas en este último semestre ha comenzado a elaborar integralmente los primeros borradores de informes de fondo y la mayoría de esos borradores de informes de fondo se vinculan a la temática ambiental y climática muchísimas gracias nuevamente y bueno les dejé unas cuantas preguntas y pedidos de información igual tienen bastante tiempo y nosotros no consumimos todo el tiempo así que estamos bien presidente muchas gracias bueno muchísimas gracias muy interesantes las preguntas yo a mí me toca la labor de tratar de pensar alguna cosa que no se haya dicho creo que no hay ninguna por eso solamente quiero hacer tres preguntas muy puntuales que tienen que ver con cosas ya dichas aquí por mis colegas una si de alguna manera las políticas internas para implementar el convenio 169 de la OIT no están sirviendo en este contexto en segundo lugar si el acuerdo de escasú sirve de alguna manera y tres si los estándares interamericanos sobre empresas y derechos humanos también no pueden ser un punto de apoyo para conseguir esta transición energética justa de la que ustedes nos han ilustrado hoy muchísimas gracias entonces les devuelvo la palabra por 27 minutos muchas gracias muchas gracias señor comisionado y al señor relator por sus preguntas y comentarios yo tengo la tarea difícil de tratar de organizar las respuestas varias que las preguntas varias las respuestas a las preguntas varias que ustedes adelantaron las hemos organizado en en elementos generales sin duda aquellas que no podamos responder las presentaremos por escrito más adelante pero básicamente vamos a organizar nuestra réplica con aspectos generales que pueden hacer referencia a los estudios de impacto ambiental al benefit del que del que preguntó el comisionado Arif luego haremos referencia específica a la consulta previa también hablaremos de los marcos regulatorios ambientales de los beneficios compartidos de los riesgos de los riesgos a defensores y mientras seguimos organizando también nuestras respuestas vamos a empezar con las intervenciones le doy la palabra a mi colega Pia bueno muchas gracias por todos los comentarios y las preguntas voy a tratar de hacer un resumen general también de por qué nos encontramos en esta audiencia lo que suele suceder en estos casos es que llegamos aquí cuando hay justamente problemas en la implementación de los derechos entonces esto como para decir hay casos seguramente donde la consulta se implementó bien y donde respondiendo al comentario del relator pero la verdad es que venimos acá no abundan esos casos y venimos acá justamente para mostrar los otros puntos de vista y aquí respecto a bueno cómo hacemos con la transición energética necesitamos los minerales no lo necesitamos tenemos que primero poner en discusión el tema de las proyecciones de la demanda y los usos para qué se necesitan estos minerales hay estudios también que podemos acercar que están hablando de los usos individuales de movilidad eléctrica que no están aportando realmente a las baterías para conservar las energías renovables y que están generando un exceso de consumo de minerales y materiales al punto que países de renta alta estarían llegando a tener más o menos de dos a tres autos eléctricos individuales por familia entonces estamos hablando de que tenemos que pensar que la necesidad de transición energética hay que debatirla dentro de unos límites planetarios entonces si solamente pensamos en la mirada de que tenemos que llegar a esa transición energética pero no analizamos suficientemente los datos para qué los usamos los minerales si los podemos recuperar reciclar terminamos en una situación donde no nos queda otra que sacar todo y lo que queremos evitar es justamente esas situaciones donde es todo o nada debemos primero pensar que la transición energética tiene que contemplar los límites planetarios tenemos que discutir la demanda la reducción de la demanda sobre todo en el norte global es difícil hacerlo desde la región pero necesitamos también debatirse sobre consumismo después a la pregunta sobre bueno hay avenidas hay marcos jurídicos son suficientes qué pasa con el reparto de beneficios la consulta un poco desde la experiencia de argentina y ahí ya complementarán de la región pero en general tenemos marcos jurídicos tenemos avenidas para hacer cumplir los derechos lo que tenemos es un gran desafío de implementación donde esos derechos no se cumplen y tenemos algunos desafíos concretos en cómo están pensados los estudios de la evaluación de impacto ambiental para estos problemas más complejos como por ejemplo la situación de los salares andinos y los humedales entonces para decir el problema más grande que tenemos es que en el reparto de beneficios lo que se termina negociando no son beneficios porque no se cumplen adecuadamente el consentimiento libre previo informado entonces se negocian derechos y no beneficios hay una cuestión muy importante entre la relación y cómo se implementa la evaluación de impacto ambiental los beneficios y las consultas y consentimientos y cómo no se implementan adecuadamente siguiendo los estándares que existen se termina de alguna manera generando problemas y sobre todo judicialización de toda esta falta de implementación y ahí voy a hacer el último comentario y dejar por ejemplo la evaluación de impacto ambiental en cuencas hídricas no cuenta con líneas de base suficientes o sea que eso es un problema común en la región luego los datos generalmente no los tiene el Estado y cuando tiene la situación de evaluar múltiples proyectos en una misma cuenca no tiene la información tiene que ir a pedírsela al privado y muchos de esos estudios no están efectuados antes de empezar las extracciones y además los estudios que se planifican en esas cuencas no tienen en cuenta el uso preexistente de las comunidades que habitan esos territorios ancestralmente entonces hay problemas de la forma en la forma en que están pensadas esos instrumentos de evaluación de impacto ambiental que no están contemplando realmente la posibilidad de que un proyecto no se apruebe en función de valores a conservar y a proteger si quieren dejo ahí para circular la palabra gracias seguimos con las reflexiones sobre consulta previa buenos días buenos días Daniel Cerquera de la Fundación para el Leveo Proceso muchas gracias por las preguntas abordando algunas preguntas del comisionado Arif también relator para derechos de pueblos indígenas con relación al derecho a compartir beneficios razonables como la comisión muy bien sabe está consagrado en el artículo 15.2 del convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana también lo ha enmarcado en el artículo 21.2 de la Convención Americana que regula el derecho a propiedad privada algunos países han implementado sobre todo por vía judicial esos derechos convencionales en el caso de Perú ha habido sendas sentencias los ejemplos que acá se exponen dan cuenta de que efectivamente es parte del problema pero creo que esa discusión comisionada tiene que ser supeditada al consentimiento de las comunidades indígenas no tiene sentido de hablar de beneficios razonables cuando una comunidad no está de acuerdo con un proyecto sobre todo a gran escala que según los estándares de la Comisión Interamericana deben respetar el consentimiento de esas comunidades no hay duda acá por los ejemplos dados que se trata de proyectos a gran escala por el impacto socioambiental que genera en algunos casos incluso implica riesgos de desplazamiento forzoso de comunidades y en tu caso la propia discusión sobre consulta y consentimiento parece que es una suerte de panacea para los problemas derivados de los conflictos socioambientales la comisión de un paso muy importante en un informe temático sobre libre determinación de los pueblos indígenas de diciembre de 2021 que de hecho se pone en la vanguardia de los estándares que ya habían sido desarrollados por el sistema universal de derechos humanos y se aparta un poco de la inercia que se encuentra la corte interamericana de derechos humanos de no abarcar cómo se debe el derecho a la libre determinación y sus derivados autogobierno autonomía territorial y acá por ejemplo en caso de Colombia ha habido un decreto gubernamental reciente que consagra la autonomía y la gestión ambiental de las comunidades indígenas México acaba de aprobar una reforma constitucional a su artículo 2 que establece a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público es decir no necesitan consulta y consentimiento sino que ellos mismos gestionan lo que pasa en su territorio una serie de temas más allá de gestiones de asuntos ambientales entonces el llamado que se hace es que se evite replicar los errores del extractivismo convencional de reducir cualquier tipo de conflicto socioambiental a consulta y consentimiento porque la misma comisión ya ha abordado esos temas también a través de derechos que reconocen más bien la libre determinación de esos pueblos muy puntualmente con relación a algunas preguntas del relator especial de ESCA reconocemos la labor titánica que tanto Javier como la anterior relatora Soledad García han hecho en abordar esos temas sin embargo como ustedes pueden notar de las presentaciones de las propias preguntas varios de los temas trascienden los de ESCA tienen que ver con derechos de pueblos indígenas acá se ha mencionado también asuntos vinculados a corrupción entonces la idea es que y recogían un poco las recomendaciones que la comisión aborde eso de manera más transversal incluso en su capítulo 4a del informe anual que hace un escrutinio sobre la situación de derechos humanos en general en cada uno de los países del continente en una investigación que hicimos no se ha identificado un solo ejemplo de minerales de transición salvo en el capítulo del informe del relator del año pasado con relación a Chile y creo que eso tiene que de alguna manera también esa audiencia puede ser una oportunidad para que la comisión incorpore ese análisis en cada una de sus facultades y con relación a el llamado a que más bien esperemos a que la opinión consultiva de la corte sea emitida yo en lo personal encuentro muy muy importante digamos que la comisión esté atenta a la opinión consultiva para implementar cada uno de sus pilares de trabajo incluyendo en ese tema sin embargo me parece que un informe temático estimado relator tiene ciertas virtudes por ejemplo de no quedarse solamente en estándares jurídicos sino hacer un llamado a cuando los estados concretamente incumplen esos estándares y a la discusión quizás más filosófica es a qué nos referimos como estándares tenemos la fortuna de tener como presidente de la mesa Carlos Bernal Polío quizás el mayor experto del continente en juicio de restricción y proporcionalidad no creo que se pueda definir como un estándar jurídico la locución de que la transición energética debe respetar el principio de la justicia ambiental es una locución extremamente genérica un estándar debería ser un parámetro de actuación estatal y para eso es muy importante contar con informes de fondo y sentencias de la corte interamericana por lo que es la forma óptima para hacer un juicio de restricción y establecer una regla o un principio de actuación estatal con lo cual reiteramos el pedido de que efectivamente se prioricen los casos que están bajo conocimiento de la CIDH concluyo mencionando que uno de ellos representado por FARC acá en esa mesa del año 2013 sería importante que la comisión al implementar su resolución sobre priorización haga un barrido de los casos que están bajo su conocimiento para priorizarlos efectivamente muchas gracias muchas gracias señores comisionados yo me permito complementar algo de información sobre el caso Bolivia efectivamente la exposición que hemos realizado puede haber sido un poco general por el tema del tiempo pero aprovechando la pregunta brindar algo de información más precisa y además información que también ya se les ha pasado por escrito y con gusto podemos ampliarla posteriormente en el caso de la consulta para poner un ejemplo en el caso de Bolivia no hay un caso exitoso o semi exitoso en Bolivia concretamente hay un proyecto con dos plantas se realizaron estas consultas públicas que incumplen los propios estándares nacionales internacionales como ya comenté en mi intervención hay tres convenios firmados con dos empresas chinas y con una empresa rusa sin la consulta correspondiente hay un contrato firmado con una empresa rusa y una por firmarse con una empresa china sin ningún tipo de consulta entonces desafortunadamente en el caso boliviano no hay un un solo caso exitoso y creo que en el resto de los países es algo similar sobre el tema de la normativa ambiental por supuesto que hay una normativa ambiental muy interesante robusta en el caso de Bolivia pero la implementación es lo que falla y los cambios administrativos que se están desarrollando en ese sentido por ejemplo ahí está que ya se ha convertido en una práctica en un patrón por parte del Estado de ir cambiando la categorización de las de las licencias ambientales y reduciendo de esa manera la el cumplimiento de estándares ambientales en el caso de este de litio se han rebajado las categorías para que sea más accesible con menos información menos rigurosidad etcétera etcétera en el caso de defensores que es algo que también se ha preguntado el caso boliviano tenemos al Estado como protagonista de los proyectos de litio entonces el Estado que debe garantizar el derecho de los defensores desafortunadamente es el primero en amenazarlos en emedrentarlos en deslegitimarlos cuando hay voces críticas es el primero en reducir estas normas ambientales es el primero en incumplir las consultas y un último punto que me parece interesante que salió una idea sobre el tema de la tecnología hay esto hay en el caso boliviano y no solamente en el caso boliviano argentino chileno esta tentativa de la extracción directa de litio que se anuncia como si fuera algo que va a solucionar problemas ambientales que va a disminuir los impactos ambientales desafortunadamente las experiencias que ya existen en Argentina y lo que se está implementando en Bolivia demuestra que no es aquello simplemente eso gracias muchas gracias Oscar ahora vamos a referirnos a las preguntas relacionadas con los marcos regulatorios ambientales y yo quisiera complementar algunos de los elementos que presentó mi colega Pia de Argentina en relación con los estudios de impacto ambiental estos instrumentos son muy importantes pero ciertamente hay una hay una problemática que se puede traslapar en diferentes países de la región que tiene que ver con que estos impactos no están realmente dando cuenta de las afectaciones acumulativas y sinérgicas que pueden estar generando estos proyectos hay varios proyectos que se desarrollan en un mismo territorio y no hay ningún análisis en torno a cuáles son esos impactos sinérgicos que están produciendo entre ellos y cómo pueden potenciarse en cuencas y en territorios además que son muy sensibles desde el punto de vista cultural y ecológico pero tampoco hay una revisión específica y completa integral de los impactos sociales hay un montón de conocimiento tradicional en relación a los usos las costumbres las formas en las que los pueblos indígenas y las comunidades locales se relacionan con su territorio que no están siendo suficientemente medidas porque no existe un diálogo real entre las instituciones encargadas de promover las licencias para estos procesos y las comunidades y lo que es uno de los elementos más graves es que este tipo de proyectos también tiene impactos climáticos la cadena de extracción desarrollo uso recicle y acumulación también produce emisiones pero además también puede estar en ecosistemas que son muy importantes para atender la crisis climática porque pueden sumideros de carbón por ejemplo en el caso de la de la amazonía entonces estos estudios básicamente no están considerando la triple crisis climática la triple crisis planetaria y en ese sentido pues están generando muchos problemas que no sólo llevan a que no cumplan el fin que están llamados a generar que es dar respuestas al cambio climático pero además están agudizando las problemáticas de derechos humanos y pues frente a estas problemáticas realmente lo que vemos es que hay un déficit de acceso a la justicia a la incapacidad de los sistemas administrativos y judiciales de los países para presentar para promover mecanismos de reparación y sobre todo para rendir para hacer que las empresas vinculadas a estas afectaciones rindan cuentas ahora le doy la palabra a mi colega Felipe sí muchas gracias antes de referirme también a algunas características específicas del caso chileno y el rol de la regulación ambiental en el caso chileno también me gustaría referirme a algunos asuntos un poco más transversales de la transición que estamos intentando gobernar que aspiramos a gobernar la transición energética está hoy bastante desatendida por nuestros gobiernos los gobiernos de la región en general se han posicionado como en un rol de incentivadores de esta transición de facilitadores de esta transición pero efectivamente su avance está bastante delegado a los actores privados que tienen que llevarla a cabo a través de proyectos específicos y en ese sentido el estado no no ha tomado con la suficiente responsabilidad su rol como garante en el respeto de los derechos ambientales y derechos humanos durante esta transición esta transición acelerada que estamos viviendo cada vez más hay una referencia a una ventana de oportunidad que tenemos que cumplir para poder no solamente atender no la ventana de oportunidad de atender la crisis climática oportunamente la ventana de oportunidad de posicionarnos en un nuevo mercado en un mercado emergente de transición energética como actores competitivos y en esa aceleración la verdad es que esta concentración de proyectos en territorios específicos y en un tiempo acotado nos encuentra con una regulación ambiental que de base ya es bastante débil yo sé que digamos uno puede tenemos ministerio de medioambiente tenemos una superintendencia tenemos tribunales ambientales sin embargo los si uno mira hacia atrás los territorios que ya son vienen impactados históricamente por la minería siguen siendo ejemplos emblemáticos de conflicto ambiental a nivel internacional no tenemos como decían tan un listado de buenas prácticas de buenos ejemplos porque la verdad es que nuestra regulación ambiental no ha logrado estar a la altura y principalmente no hemos visto que se incorpore dentro de los desafíos para la promoción de esta transición energética un aumento de los estándares ambientales una mejora una mayor capacidad de fiscalización de prevención sino todo lo contrario una tendencia hacia la flexibilización para cumplir con esta ventana de oportunidad lo cual es digamos una tendencia que nos preocupa en particular algunos de los de problemas históricos que tiene la regulación chilena y que se extrapolan son heredados por los proyectos de esta transición tienen que ver con una tendencia hacia la compensación de impactos ambientales antes que la mitigación y la reparación de impactos ambientales y esto es sumamente complejo cuando estamos hablando de impactos que tienen una dimensión ancestral y cultural no es muy fácil compensar la pérdida de una práctica de agricultura ancestral no es fácil compensar cualquier pérdida de práctica histórica y vemos que hay realmente muy poca capacidad para que nuestro sistema de evaluación ambiental priorice la mitigación y la reparación antes de la compensación depende mucho de la compensación de impactos ambientales que por lo general no logran generar el impacto equivalente que proponen y por último también solamente hacer una mención el tema de los riesgos compartidos en esta transición desatendida por nuestros gobiernos o sea si bien se entiende que la propuesta de establecer beneficios compartidos va o se intenta poner en un marco de transición justa realmente las precarias condiciones de participación ciudadana de consulta previa informada no permiten que esos riesgos realmente sean propuestos por las comunidades que los van a recibir o sea son perdón no de riesgo beneficios compartidos que son principalmente propuestos por las mismas empresas que van a operar en un territorio y ese es el gran problema que tenemos para tener los beneficios compartidos como una estrategia complementaria hoy hay muy poca capacidad del gobierno para mediar y también participativa y de consulta indígena para que esos beneficios realmente sean respondan a las injusticias previas que tienen los territorios o sea que realmente tengan una pertinencia territorial y por último solamente una muy específica mención que en el caso chileno es muy evidente pero que compartimos a nivel de región el estado del ordenamiento territorial en nuestra región latinoamericana es un problema que venimos arrastrando y también la ineficacia de la regulación de áreas protegidas que vemos que realmente incluso superponiéndose con algunos proyectos siempre logra no logra prevenir los impactos así que un refuerzo al ordenamiento territorial y a la regulación de áreas protegidas sería muy muy importante no sé bueno solo para complementar cuando se consulta sobre los riesgos a la vida de quienes defienden los pueblos indígenas hemos sido sujetos de presiones hemos sido sujetos de amedrantamientos y también hay intervenciones telefónicas hay incendios sin precedentes hay situaciones que son delicadas al momento de poder verlo de una manera en que dañan el tejido social haciendo ofrecimientos yo tuve ofrecimientos de una fundación que trabaja con las empresas ¿cómo te ayudo con tu doble voz? eres dirigente acá y acá ¿qué te ayudo? ¿te compro un vehículo? ¿un departamento? un terreno y eso es soborno yo no lo acepté mi asamblea lo sabe pero eso está latente le entregan a las mujeres atacameñas un millón y medio de pesos tan solo por ser atacameñas y eso es un daño al espíritu al espíritu que tenemos como pueblo y como decía mi compañero una gobernanza territorial indígena una entidad que fiscalice que monitoree nosotros hemos declarado santuario de la naturaleza y siento que por ahí va la solución y la corte quizás pueda entrar a ver una forma diferente estos son los extremófilos son rocas vivas son rocas vivas que tienen posiblemente la salud o sea la sanación en realidad para el cáncer hay situaciones que hemos investigado nosotros como comunidad como ciencia ancestral que no se ha hecho cargo el estado ni tampoco el privado creo que la solución va en entender la naturaleza y no usarla solo como materia prima sino que buscar una forma que todo esto sea adecuado sea trabajado entre ambas partes los protocolos son insuficientes y tienen que ser pertinentes porque son escalas diferentes hay una escala pequeña mediana y una macro de salar es eso creo que falta es insuficiente se han llegado a las instancias pero no hay resoluciones es por eso que estamos acá no sé qué ha sido bueno hay para quiero aclararlo en el tema que hablamos del protocolo de la de la comunidad de la cuenca de salina grande laguna guayatayoc el cachillupi y bueno nosotros se hemos preparado como le dije ese rato y para que cumplan con nuestros con nuestros derechos que nos consulten qué quieren hacer en nuestro territorio y entonces como se trata tema de agua el agua no tiene frontera y entonces el consentimiento que nos tienen que hacer tiene que ser colectivo no tiene que ser individual una comunidad o una familia porque se trata tema de agua y bueno eso es lo que yo lo quiero aclarar y también lo puedo hacer llegar el cachillupi a todos ustedes por por un correo y y después también lo que yo quiero aclarar lo que nosotros hoy estamos viviendo con las empresas mineras y y el estado nos están vulnerando todos nuestros derechos están explorando sin el consentimiento de nosotros nos duele mucho este a nosotros al verle nuestra hermosa salina esa casa grande que ha sido la economía de todo la cuenca de salina grande y laguna guayetayoc hoy está siendo este rota están sacando su sangre que es el agua eso nos duele a nosotros y también estamos corriendo muchos riesgos este por irnos manifestarnos por el reclamo de armar una causa o meternos presos eso es lo que estamos viviendo hoy en estos momentos en la cuenca de salina grande y laguna guayetayoc bueno espero que me escuchen que tomen carta del asunto nuestro pedido y y no queremos verle roto nuestra salina no queremos nuestro territorio a vivir nuestro abuelo no queremos nosotros estamos queremos vivir en esa zona en muy muy poca agua bueno con lo que hay vamos a sobrevivir bueno gracias a todos dos cuestiones muy breves en relación al acuerdo 15 segundos el acuerdo de escasú es interesante su nuevo estándar no está siendo efectivo en cuanto a ser defensor ambiental en nuestros países es un riesgo hay amenazas hay persecuciones hay un aumento de la criminalización del financiamiento de agencias de seguridad y de persecución y por último yo no estoy segura que tengamos tiempo de esperar a la corte tiene un caso de chile desde el 2018 y tenemos 30 años y constancia de disecamiento de ríos necesito un poco más de efectividad porque las normas las tenemos pero no se efectivizan y se aplican gracias bueno muchísimas gracias por esa intervención yo no sé si alguno de mis colegas quisiera hablar decir algo muchas gracias presidente no solo agradecer la oportunidad de poder haber tenido este diálogo esta discusión tan interesante tan productiva espero que podamos profundizar esta conversación como siempre lo hemos hecho en reuniones bilaterales ustedes tienen mis datos de contacto y saben que las puertas de mi oficina están abiertas y que cuando vamos a los territorios siempre nos reunimos con ustedes muchas gracias gracias por favor comisina thank you comisina burnal and also to say for the indigenous people's rapporteurship I also welcome bilateral meetings with you to explore this it's very complicated but I think my position is very clear that in as much as this is essential you know energy transition indigenous communities shouldn't be the ones bearing the full burden of it so you know I mean let's continue to talk to talk to talk to talk about how to